La buena noticia es que sin importar el tipo de licor que sea, ninguna bebida alcohólica te va a hacer engordar ni tampoco te va a causar ninguno de estos padecimientos ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Cristian Nova, ingeniero de alimentos y si hay algo que disfrutan muchas personas es esperar el fin de semana para poder salir con sus amigos, para poder venir de rumba con ellos, para ir a una celebración en familia y seguro que en estos eventos fijo están una de las bebidas más consumidas en todo el mundo, que son las alcohólicas. ¿Pero alguna vez te has preguntado si este tipo de bebidas te aportan un extra de calorías a tu dieta o por el contrario, ¿será que te ayudan a bajar de peso? Pues vamos a verlo. Bueno, empiezo por decirte que para fabricar una bebida alcohólica es indispensable utilizar una materia prima rica en carbohidratos, tales como los cereales. Por ejemplo, para hacer una cerveza vas a necesitar la cebada, para hacer vino vas a necesitar frutas como la uva y la manzana, para hacer ron por ejemplo vas a necesitar caña y azúcar, o para un whisky se puede utilizar desde centeno, cebada e inclusive maíz. Y para todos estos se suele además complementar con distintos tipos de azúcares y con frutos, es decir, que parten de una fuente rica en calorías. Eso en cuanto a sus ingredientes. En cuanto a su proceso de elaboración, éstas se pueden dividir en dos grandes grupos, las fermentadas y las fermentadas destiladas. Este proceso es el que va a definir y determinar cuánta cantidad de alcohol va a tener esta bebida, el cual se mide en grados de alcohol, siendo un grado de alcohol igual a 1% de contenido de alcohol etílico o etanol en esta bebida. Y si te interesa saber cómo es todo este proceso en que se elabora por ejemplo una cerveza, lo puedes mirar en este vídeo. Y por lo general las bebidas fermentadas contienen desde 1 a 15 grados de alcohol. Las bebidas destiladas van a contener casi siempre 40 grados de alcohol. En este sentido, entre mayor sea su graduación alcohólica, más calorías va a tener, ya que este etanol posee 7 calorías por cada mililitro de éste. Entonces, ya que sabemos todo esto, si bien unas copas de vino o unos tragos, pues pueden parecer simples bebidas a la hora de tomárnoslas, claro que tienen calorías. Y esto va a depender, como ya dijimos, del contenido de alcohol que tenga y de las materias primas o los ingredientes que se usaron para fabricarla. Así que veamos entonces cuál es el contenido calórico que tiene cada uno de estos licores más consumidos. Tenemos primero la cerveza. Obviamente todos hemos consumido una cerveza en nuestra vida y ésta es la bebida alcohólica de mayor producción en todo el mundo. Una botella de 335 mililitros va a contener aproximadamente 150 calorías. Un trago de 45 mililitros de whisky va a contener 100 calorías. Asimismo las del ron y las de un vodka. Para el aguardiente, que es muy consumido aquí en Colombia, es prácticamente lo mismo, 99 calorías. Y para un brandy el mismo trago, 98 calorías. Veamos ahora los vinos. Una copa de vino tinto de 145 mililitros va a contener 128 calorías. Una de vino blanco va a tener 125. Una copa de vino dulce va a contener 240 aproximadamente. Una de cavernet va a tener 122. Una copa de champaña va a tener 107 calorías. Es la más bajita de todo el grupo. Y una de un chardonnay va a tener 128 calorías. Dentro de los cocteles más conocidos, de acuerdo a la cantidad en la que se suelen servir, tenemos por ejemplo el martini con 65 mililitros va a tener 124 calorías. Un margarita con 118 mililitros va a tener 170 calorías. Un mojito, 143 calorías. Licor de café con crema, 345 calorías con 100 mililitros. Un manhattan, 164 calorías. Un cosmopolitan con 80 mililitros, 146 calorías. La piña colada, 490 calorías. Y un maitai con 145 mililitros, 305 calorías. ¿Pero qué te pareció? ¿En verdad serán tantas calorías? Bueno, pues para que tengamos una idea bien clara de lo que puede significar estas cantidades, tomemos los requerimientos de una persona adulta estándar, la cual va a necesitar consumir unas 2 mil calorías en todo el día para cumplir con todas las actividades que necesita desarrollar en su día. En la calle, en la oficina, en el trabajo, en la casa. Que además es la misma cantidad que se utiliza para calcular todas las tablas nutricionales que tienen los alimentos que tú compras. Si tú lo ves, ahí va a decir que efectivamente sus porcentajes van a estar basados en una dieta de 2 mil calorías. Cabe aclarar que estos porcentajes pueden variar de persona a persona dependiendo de cuál sea o cómo sea su actividad diaria, si son sedentarios o si son muy activos. Así que tomando este valor como referencia, con sólo beberte tres cervezas, tú ya estarías consumiendo aproximadamente el 20% de todo el requerimiento diario que necesitarías para hacer tu actividad. Eso es igual a que si te comieras una hamburguesa adicional cada día de cuarto de libra. Y el porcentaje sería aún mayor si en lugar de cervezas fueran cocteles o tragos. Ahora imagínate tomarte 6, 7 u 8 cada día. Eso sería casi la mitad de todo el requerimiento que necesitas en el día. Ahora ya sabes por qué es que nos puede salir la famosa barriga cervecera. Y asimismo puedes hacer la comparación con todos los licores que acabaste de ver para mirar y tener una buena idea de qué tanto podrías aumentar si tú bebieras licor frecuentemente. Pero eso sí, todo esto es en cuanto al tema de las calorías como tal. Pero independiente de eso, ya se ha demostrado en numerosos estudios que en personas que tienen un consumo importante de alcohol, tienden a sufrir problemas de daño a las neuronas, en el sistema nervioso, cirrosis, problemas digestivos, aumento de colesterol, de triglicéridos, sobrepeso y obesidad, varios trastornos psicológicos y sociales, e inclusive se ha demostrado que puede favorecer varios tipos de cáncer. Es por eso que ves por todos lados esos anuncios, esos mensajes donde dice que estar bebiendo licor frecuentemente no es para nada recomendable, porque claro que es cierto y tienen sus fundamentos científicos. La buena noticia es que sin importar el tipo de licor, ninguna bebida alcohólica va a ser que tú engordes o que sufras cualquiera de estas contraindicuciones que acabaste de ver solo por el hecho de haberla ingerido. Una sola cerveza, una copa de vino, un solo trago, si tú bebes solo uno al día por darte ese gusto o de vez en cuando quieres salir a tomarte unos tragos con tus amigos, realmente no va a haber ningún problema, ya que su aporte calórico no sería significativo a largo plazo, ni tampoco tendrías esas consecuencias de si lo hicieras en altas cantidades. La mala es que si tú sí lo haces en exceso, además de sufrir de todas esas enfermedades que ya vimos, claro que vas a aumentar de peso, porque las calorías que tiene el etanol o el alcohol etílico no te producen ninguna saciedad, es decir no te llenan, lo que te va a ocasionar que busques comer aún más alimentos para contrarrestar esto, o porque crees que a salir de la rumba sientes tanta hambre. Así que ya lo sabes, para cuidar tu cuerpo y tu salud no significa que sea prohibido consumir cualquier tipo de licor, para nada. Si me sigues de hace tiempo ya sabrás que para mí no existe ningún alimento o producto que sea prohibido consumir, el problema real es el exceso, entonces si tú bebes con moderación y con inteligencia puedes disfrutar de las bebidas que quieras, sin tener que preocuparte en cuáles son las afectaciones que podría tener para tu salud. Y eso es todo, espero que te haya servido mucho, si fue así suscríbete, activa la campanita, compártelo con alguien que creas que le puede enterizar, te espero en mi próximo video y recuerda, come sano, vive sano.